... ... Uy, 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 uy. Acá hay una... Otro video! No, son loquitos! ¡Yo me lo llevo! Venga, candidulos. Momento homosexual... ...de Next. Relaciones públicas. No soporta la pluma ¿La pluma que hay del pájaro? Odia los mercadillos. Está guapo, dijeron este, eso juegaṁ. Ay, más lindo... Hola. ¿Qué tal? Ángel. Te me llamo Rafa. ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? Cabajo de relaciones, jefe de relaciones De la discoteca Muy bien No, Jorge es muy majo también ¿Qué corre al aire? ¿Qué corre al aire? Esto es un win-win ahora que lo pienso Porque estos mientes esperan ¿Se pueden enamorar acá? ¿Son todos hombres? ¿Pueden encontrar el amor aquí dentro? ¿Te das cuenta? Otro igual Yo creo que no me lo iba a dar la vallicación Lo siento pero no es lo que estoy buscando, next Bueno No, yo tampoco, tranquilo Además yo ligo con quien Quiero ligar ¿Qué fue? El tipo fue como un ¿Me dijeron next a mí? No, no, yo tengo que tirar algo Escúchame una cosa, yo salgo con quien quiero salir Ocurrencias, barras, barras Lo mejor que puede haber tirado el tipo ¿Cómo? Yo Tampoco quiero salir con quien puedes No Me alegro de haberle dicho next Porque no me gusta nada La gente que no acepta un no por respuesta Esto se contradice solo ¿Cómo? ¿Pero no ibas a saber que no le gusta el loco por respuesta? Te creo que lo dijeras next Aunque soy jefe de relaciones públicas Contigo no me relacionaba Ni de coña Qué malote, Ángel Los gays son muy hirientes ¿Esta está chequeado? El tipo tiene como el honor ahí como muy Nunca tuvo tanto sentido No, esta es una loca Esta Esta es una loquilla Esta es una Crazy Crazy, crazy, crazy ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada, mi cita dura un minuto Y el siguiente salido es Cristian A ver este A ver, a ver Cristian Colombiano, baila salsa Le gustan blanquitos de piel Pero bueno, sos blanquitos de piel Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Echo gusto? Cristian Cristian Yo me llamo Ra Le gusta blanquitos de piel Mira, ojo Ojo ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años ¿Cuántos años tienes tú? Yo, 21 Ay, 21 Abusador Hombre, si te parece Que llegue y me diga dos cosas Y me diga Ness ¿Pero qué se piensa? Con esa cara me va a decir a mí Ness No soy quien para hablar, ¿no? Pero si de caras hablamos Pues yo qué sé Un piropo Algo bonito Ah, sí, así en plan recién conocéndolo Pues yo qué sé, en plan Que te fuese en tirado en piropo Yo me caigo Si yo me pregunto eso ¿Qué le digo? Tus ojos son dos Exa Ay, perdón Muy bonitos ojos Tenía una cara de así, en plan Unos ojos de búho De lechuza Para un poco, capo Para un poco Que tampoco sos acá En Brad Pitt Este es feo, ¿verdad? ¿Sabes? Porque yo me pregunto Era que saca la fusta y te damos, hijo Joder Es que las cosas claras El chocolate es peso, tío Pero aparte, este no es feo, amigo Este es facha ¿Gusta andar en bici? ¿Sabes andar en bici? Sí, claro ¿Te gusta la bici? Vale, genial Mira, ahí tenemos una bici Está calvo Es que tiene esta entrada Parece eso la M30, tío ¿Cuánto se llama la M30? Pero yo no te digo 27 años Está re dolido este tipo, amigo Para un poco, capo Tú te vas a montar en ella Y vas a dar vueltas alrededor mío ¿De acuerdo? Entonces yo te voy a hacer Una serie de preguntas Bueno, pues para conocernos Un poquito mejor ¿Pero por qué ando en bici? ¿Por qué no sentados en la plaza? Que no me ha dejado ni hablar Pero amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se piensa este? ¿Qué se cree aquí? ¿El centro del mundo? Pero para, amigo Te dijo que no No te dijo nada Te dijo, che, flaco Mira, la verdad es que No Y te lo dijo bien De buena onda Si es más feo que un tiro a mierda Por favor Que Dios lo escuche No, amigo Lo dolió que está este tipo Ya, Julia ¿Te gusta el color? A mí, el negro ¿Cuál es tu animal favorito? Los perros ¿Por qué, amigo? Es muy raro eso Es rarísimo Pero yo no me quiero lavar el pelo Te quiero hacer otras cosas ¿Ves? Escucha Pero yo no me quiero lavar el pelo Te quiero hacer otras cosas Amigo Amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tan rápido? Pará Alto o bajo Alto Rubio o moreno Los dos Carne o pescado ¿Ves carne? Y cuéntame una fantasía sexual tuya ¡Para! Ustedes no juegan Ustedes tienen que ver Ah, no Llegaba el otro y estaba chacha Che, el tipo Ahí es Pero, che, ¿por qué no viene el otro? ¿No? Se está todo empapando en el colectivo Uh ¿Pareces la tele Lucampus En un programa de la tele? No sé Un bukake ¿Dijo bukake? ¿Un bukake? ¿Es lo que yo creo? ¿Un bukake es lo que yo creo? ¿Dijo bukake? Yo conozco una sola definición de bukake Y no lo voy a decir Por las dudas Porque es muy cochina ¿Se sabe lo que bukake es, no? ¿Un bukake es? ¿Es una postura nueva de la cama suelterra? ¿Pero qué? ¿Querés que te lo hagan ellos tres juntos? ¿Tres? No, cariño Una persona que Ah, lo explico y no lo pusieron Se quiere hacer un faci ¿Te llame la atención? ¿En qué sentido? ¿Físico? ¿Famoso tiene que ser o...? No, no tiene por qué Ah, tú Vale, puedes parar Next Un bukake es estar tú ahí en medio No, no lo digas No lo digas No lo digas No lo digas Hay niños Mamá, papá Pongan un punto en segundo, por favor Se lo pido en la tele o en el celu Chicos Ya es hora de ir a dormir Todos chicos Vas a dormir Saquen esto Hostios, a tu alrededor corren Esa es una orgía No, un bukake es que se te corren Todos encima tuya Sinceramente, no te da vergüenza Que lo vea tu madre Pues para nada Mi madre sabe todo sobre mí Mi madre sabe todo sobre mí Mi mamá también sabe todo sobre mí Pero no voy a dejar que escuche la televisión O que sepa las cosas guardas que me gustan hacer Y la intimidad ¿Por qué? ¿Qué carajo tiene que ver esto, amigo? Mamá, soy gay No por eso tenés que decir Mamá, me gusta que me hagan así Así, mirá, mirá Sexo, sexo, sexo Mamá Ya, Julián Si me tuvieras que llevar a algún sitio en bicicleta Podría llevarme Sí, ¿por qué no? ¿Hacemos la prueba? Vale Subimos y nos damos una vueltecilla y me llevas Vale ¿Pero no lo vas a juzgar por cómo te llevas la bici? Capo, capaz que el tipo tiene hasta auto Espero que no me caiga Yo necesito a alguien que me aporte seguridad ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Este, boludo, pero si es una bici! ¿Qué seguridad te va la bicicleta? ¿Puedes? Sí, sí, ¿ya? Sí Venga Ahí, dale con fuerza Si te gusta hacer deporte Ah, a mí me encanta Bien, te gusta hacer deporte Pero amigo, corre la espada Es que esto... ¡Ah, sí va a estar! ¿Pero dónde está haciendo esto? La E, no te lo flipes ¿A ti qué principios y qué valores te llaman más la atención? Pero amigo, ¿cómo puedo pensar la respuesta si tengo que andar en bici, no chocar la camarona o no fue el que vamos pelado, no te caigas? ¡No puedo hacer eso! Que tuvieras que identificarte ¿Yo? Sí Bondadoso Bondadoso Intolerante Vale, llegamos, llegamos Acelera, acelera ¡Ay, la última! Vale, bien Decime que se lo queda, por favor ¿Trabajas de voluntario en algún lado? No, no he trabajado De voluntario ¿Trabajas de voluntario en algún lado? ¿Cuál es la chance de que esa respuesta sea sí? Gustaría, a mí sí pudiera irme a un país de estos de África o Salmería Hombre, si tengo pareja, sí me haría cosas Pero si no tengo, pues... Vale, vale Lo siento, te tengo que decir next Pero... 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 El por qué, quiero saber ¿Por qué? ¿Te gusta la leche de manzana? No, la verdad que no lo... Next, lo lamento Vale Encantado de conocerte Vale, venga El tipo se lo... ¿Pero qué fue lo malo? Me lo he pasado muy bien con Cristian Pero nunca podría estar con una persona Que deja sus metas aparte Por estar condicionado a una pareja Pero amigo Esto es algo que se puede hablar Tranquilamente Tranquilamente se puede hablar y charlar No es tan grave Me alegro que me hayas dicho Next Porque... ¡Mentir! Next Me alegro que me hayas dicho next A vos te gustaba, Cristian A vos te gustaba Estaba en esa cita Mi dopado Después de la vuelta en Viti Nada mejor que La vuelta al bus ¿Cómo se pone en el mes? Bueno, pues... La cita mía ha durado Seis minutos ¿Seis minutos? ¿En seis minutos pasó todo eso? Seguro Y el siguiente es... Arturo 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 La foto de Arturo No lo ayuda, eh Los prefiere bordes ¿Qué son bordes? Tiene tatuado a Peter Pan No soporta el silencio en una cita ¿Qué es bordes? ¿Bordes mala onda? ¿Los prefiere mala onda? Ah, salvaje Que no sea tan expresivo Están dando definiciones diferentes Todos de bordes ¿Qué es bordes? Borde Brusco Malotes Salvajes Ah, los prefiere... Ah, los prefiere así guerrero Este, entonces, este es... Este es lo que se llama pasivo Si, le gustan los... Ah, estoy aprendiendo mucho de gay hoy Yo me deconstruyo Y aprendo Hola, ¿qué tal? Bien ¿Qué estamos? ¿Cómo te llamas? Arturo Arturo Rafa ¿Cómo te llamas tienes? 20 Habla medio raro este, ¿no? Aquí preparadito una merendilla No sé si tendrás sed, hambre... No No, no tengo Tengo preparado una merienda ¿Para qué? Tienes sed... No, no Chabón Jack Pero bueno, yo me siento, yo bebo Chabón, lo que quieran Next Me ha encantado Igual Amigo, qué raro todo Fue todo rarísimo El demasiado jovencito para mí No tenía la chispa que yo necesito mi pareja Eh, ¿sí? Rafa, la única diferencia entre esta cita y una película de terror Es que aquí no habrá segunda parte Hay películas de terror que no tiene segunda parte Como por ejemplo La Winnie Pooh Winnie Pooh Terror Esta no tiene... Te parió ahora Y con Arturo ya son cinco los que se vuelven al bus ¡Sí! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, he estado un minuto y es lo más horror que he visto en mi vida ¡Ah, qué exagerada! ¿A que sí? Choca los cinco, campeón O sea... Ay, este necesitaba aprobación hace rato Opinamos todos los mismos ¡Es un orco! ¡Ah! Tío, de verdad O sea, va de guapo Bueno, ahora sabéis lo que tenemos que hacer Campaña para que le echen de España ¿Qué es? ¿Por qué haces esos planos caminando alrededor de la mesa? Esperando más gente Pero ya pasaron todos los colectivos, amigos Eso era muy simpático, muy agradable Pero mi corazón va a seguir abierto Para aquella persona que quiera descubrirlo ¡Qué cringe, amigos! ¡Qué cringe! ¡Ay, Jesucristo! Dios de libre santo Así fue Como uno ve Next Bueno, ¿se divirtieron? Espero que sí ¡Gracias!